Más de dos décadas de llevar hasta ustedes el acontecer universitario, en donde se ha informado el quehacer académico de investigación científico-cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Años donde un equipo de profesionales han llevado a través de la televisión Nicolaita la información que se genera en la máxima casa de estudios de la entidad. Desde su surgimiento, el proyecto de los Nicolaitas nació como un medio mediante el cual se daría a conocer la información generada en la casa de Hidalgo, para convertirse en un espacio de participación donde los universitarios tuvieran acceso a la difusión de las diferentes actividades nicolaitas, a la par de rescatar los valores humanistas de la institución más antigua de América Latina, con larga trayectoria histórica e impulsar así la identidad nicolaita. Este espacio ha buscado a lo largo de estos años generar una información ágil, respetuosa, veraz, interactiva, creativa y comprometida con el desarrollo de la Universidad Michoacana y de la entidad. Los Nicolaitas, bajo el género de revista informativa, se van a la de los medios actuales para informar a la comunidad de la actividad universitaria, vía internet y con el uso de las redes sociales, lo cual ha incrementado la cantidad de seguidores de este programa. En Los Nicolaitas, nombre que ha dado identidad a la comunidad universitaria, los espectadores se encuentran, en diversas secciones, información general, el auditorio ha podido disfrutar, gracias al esfuerzo continuo de quienes lo hacen posible. ¡Suscríbete al canal!